¿Qué tal fanáticos de la guitarra? Seguimos en este curso de guitarra rítmica enfocada a los géneros de rock y metal y en este vídeo lo que vamos a ver es esto ¿Esto qué es? Pues estos son los archiconocidos power chords, acordes de poder, también traducidos así al castellano o lo que normalmente nosotros conocemos como quintas ¿Qué son estos acordes? ¿Y cómo le podemos dar una vuelta de tuerca para que suenen bastante más cañeros? o un poquito, quizá bastante no, un poquito más cañeros Esto es lo que te voy a explicar en este vídeo y empezamos, ¡vamos allá! En primer lugar este vídeo forma parte de la lista de reproducción de guitarra rítmica te dejo por aquí el enlace y te lo dejaré también en la descripción por si quieres ver todo el contenido de esta lista de reproducción Te recuerdo que esta lista de reproducción es una lista viva es decir, que si quieres saber algo de la guitarra rítmica enfocado a estos estilos o con distorsión, básicamente, pues que me lo dejes en los comentarios y así intentaremos añadir todo ese contenido que los suscriptores estáis votando o consideráis que es interesante, ¿ok? Perfecto, muchas gracias por eso Bien, pues vamos a ver cómo se ejecuta Primero vamos a ver cómo tocarlo en la guitarra eléctrica Muy sencillo, nos buscamos una cuerda Vamos a empezar por ejemplo en la cuerda número 5 y vamos a tocar con el dedo índice en el traste número 7 Bien, ya tenemos este dedo en su sitio y ahora vamos a añadirle una segunda nota Esa segunda nota la vamos a ejecutar en la cuerda inferior dos trastes más allá Es decir, si estoy tocando en la cuerda 5 en el traste 7 pues en la cuerda inferior, que es la cuerda número 4 voy a tocar dos trastes más allá pues si es en el 7, ahora será en el 9 Si partíamos del 7 en la cuerda superior, ahora llegamos al 9 Esto es una quinta Esta es la posición más básica de quinta Seguramente habrás visto gente que te lo hace con el dedo número 3 Lo puedes hacer así o lo puedes hacer con el meñique Con el dedo número 4 Es indiferente, las dos formas son correctas Personalmente me gusta hacerlo siempre con el meñique Primero por estética, porque me parece que queda bastante más elegante hacerlo así que con el dedo número 3 Pero sobre todo porque así vas fortaleciendo el dedo meñique, el dedo pequeño que es el que tiene menos fuerza entonces cuanto más lo vayas involucrando, mejor porque lo vas a tener ahí más fuerte, más a tono con el resto de dedos Ese es el motivo fundamental Y aparte, también porque cuando empiezas es muy tentador el tocar con el dedo 3 pero entonces ocurre que mucha gente tensiona este dedo y entonces ves que lo agarrotan y lo ponen de esta forma y este a veces también ocurre que tocan de esta forma Esta manera de hacer quintas es horrible y estoy seguro de que lo habrás visto multitud de veces No solamente estéticamente ya lo estás viendo que queda mal sino que el problema es que aquí este dedo tiene mucha tensión tienes que relajarlo y este lo mismo tienes que aprender a relajar el resto de dedos Si lo haces de esta manera me parece perfecto se lo puedes hacer totalmente válido pero entonces estos dos dedos vigila que estén perfectamente relajados Fíjate que tienen que estar perfectamente relajados incluso que se puedan mover un poquito mientras los otros se mantienen Esto yo sé que al principio es difícil pero bueno, es un ejercicio que podías intentar hacer para el momento en el que notes que tus dedos se están agarrotando que haya un cierto movimiento Esta es la posición típica de quinta Cuando alguien te dice, haz una quinta pues esto es una quinta Lo que pasa es que quinta en realidad se refiere a la posición de los dedos Yo esto lo puedo hacer en el traste 7 pero es que lo puedo mover a cualquier traste Lo puedo hacer en el traste 3 en el traste 5 en el traste 2 Incluso lo podría hacer en el traste 0 Claro, si lo estoy haciendo en el traste 0 en realidad es como que este dedo ya no hace falta que esté Podría tocar simplemente así, ¿no? En el traste 0 y en la cuerda de abajo en el traste 2 Esto también es una quinta Lo que pasa es que en este caso, pues oye si ya tengo la cejilla, esta cejilla pues ya no me hace falta poner el dedo Podría hacerlo así Pero sigue siendo una quinta El concepto es que básicamente voy a hacer en una cuerda, voy a tocar en un traste en la cuerda inferior, dos trastes más allá voy a tocar en otro traste simultáneamente, ¿vale? Bueno, a ver, simultáneamente lo puedes hacer simultáneamente O también otra manera de acompañar sería uno detrás de otro Además, esta posición de quinta aunque la hayamos hecho ahora en la cuerda número 5 se puede mover a otras cuerdas Podemos hacer exactamente lo mismo en la sexta cuerda Nos quedaría así en el traste 7 de la sexta cuerda en el 5 en el 3 en el 2 en el 1, ¿vale? Podemos utilizar esto para hacer acompañamientos perfectamente De momento nos vamos a quedar solamente con estas dos cuerdas con la 5 y la 6, ¿vale? Con este movimiento, aquí con tónica en quinta cuerda y tónica en sexta cuerda y nos va a ser suficiente de momento Pero vamos a profundizar un poquito más ¿Por qué se le llama quintas? Pues, bueno Podríamos hacerlo muy complicado pero lo vamos a reducir lo vamos a simplificar al máximo Básicamente cuando tú estás haciendo esta posición estás haciendo dos notas Estás haciendo una que es la primera que tú eliges ¿Vale? Por ejemplo, hemos empezado aquí en el traste 7 porque yo te lo he dicho porque yo la he elegido voluntariamente Esta es la primera nota porque la elijo yo y la siguiente nota que yo estoy haciendo es la quinta Es decir, cuando yo te digo que hagas una quinta en realidad te estás haciendo una tónica una primera una fundamental y su quinta ¿Esto qué quiere decir? Que si la primera nota es un mi la quinta va a ser la quinta nota siguiendo esa escala Mi es la primera Fa Sol La y sí La otra nota que yo estoy haciendo es un sí Ahora mismo tampoco hace falta exactamente que sepas qué nota es pero que sepas que el nombre lo que sí que me interesa que sepas es que el nombre de quinta viene de ahí porque tú estás haciendo dos notas una que es la que tú eliges en este caso pues si yo empiezo aquí por ejemplo esta nota es un Do y su quinta es un Sol si yo cuento Do Re Mi Fa y Sol funciona de esta manera y por eso se le llaman quintas te voy a dejar un enlace porque esto cuando nosotros hablamos de quintas en realidad estrictamente hablando estamos haciendo un intervalo de quintas normalmente lo abreviamos y decimos solamente quintas y ya nos entendemos porque si no tener que ir diciendo todo el rato haz un intervalo de quinta y además tendrías que especificar haz un intervalo de quinta de Mi no pues haz una quinta de Mi y ya está vamos mucho más rápido pero en realidad esto es un intervalo de quintas y te dejo aquí este vídeo porque ahí es donde hablamos con mucha más profundidad de intervalos y los intervalos son algo súper importante en música de todas maneras de momento nos vamos a quedar solamente con esta posición bien hemos dicho que una quinta consta de dos notas de su primera y de su quinta que es la que encontramos en la cuerda abajo dos tonos más allá pero podemos ampliar notas seguramente habrás visto alguna tablatura o habrás visto esta posición en la cual no solamente se tocan dos cuerdas sino que se tocan tres aquí a esto se le sigue llamando quinta aunque podríamos especificar en realidad lo que estamos haciendo es una quinta más su octava es decir estamos repitiendo una nota aquí estoy haciendo la primera en la cuerda abajo dos tonos más allá estoy haciendo la quinta y en la cuerda inferior justo debajo estoy haciendo la octava es decir estoy haciendo la misma nota que he hecho originalmente pero una octava por encima es exactamente lo mismo si esta era un re esta vuelve a ser un re y todo junto nos queda esta quinta con octava que por supuesto es una forma es un dibujo que yo puedo mover donde quiera a lo largo de todo el mástil puedo hacerlo aquí en el traste 5 como en el traste 5 la tónica es un re pues esto es una quinta con octava de re si lo muevo al mi puedo hacer un mi un fa sostenido sol o me puedo venir hacia atrás y un do y un si o incluso podría venirme a la cuerda al aire y hacer una quinta de la en este caso una quinta con su octava ahora te voy a explicar ya para cerrar este vídeo de las quintas un truquito que es que aquí lo que hemos hecho es duplicar esta nota duplicar la primera pero también podemos duplicar la quinta y esto hombre pues podríamos ponerlo más agudo pero la gracia realmente está en ponerlo más grave en este caso voy a tener esta posición ¿vale? primera quinta y lo que voy a hacer es esta quinta hacerla también por debajo en el grave y la tengo aquí de esta forma voy a tocar esta posición ¿vale? entonces tengo aquí la primera aquí tengo la quinta y aquí tengo la quinta grave todo junto queda de esta forma fíjate que esto le da un cuerpo brutal esta no es la manera normal de hacer las quintas normalmente intentamos siempre que la nota más grave sea la tónica pero cuando tenemos que sostener un acorde o tenemos que sostener una quinta en este caso queda muy guapo el hecho de que en lugar de hacer la quinta normal que sería esto le demos esa quinta en el grave para darle ese cuerpo ahí fíjate queda mucho más contundente de hecho simula es una especie de simulación de siete cuerdas porque da esa sensación de ir mucho más grave de lo que la guitarra podría ir normalmente esto es un trucazo que yo te recomiendo y por trucos como esto yo te recomiendo que te suscribas al canal y ya sabes que si quieres tener acceso a todos los vídeos pues que te puedes hacer miembro ¿vale? muchas gracias bien pues hasta aquí este vídeo de las quintas ya sabemos cuál es la posición básica ya sabemos cuál es la posición con octava y también sabemos esa posición aventajada que normalmente no se suele explicar que es con una quinta en el grave ya te digo solamente para cuando tengas que mantener mucho esa quinta ¿para qué se utilizan las quintas? lo veremos en el siguiente vídeo mientras tanto te recomiendo que si quieres saber más deberías ver primero la lista que te dejo por aquí la lista de notas en el mástil que va a ser fundamental y también la lista de intervalos mientras tanto soy Juan M. Valero me despido puedes suscribirte si no estás suscrito y nos vemos en el siguiente vídeo y si quieres todo el contenido del canal y ayudarme a que siga haciendo vídeos de esta calidad por favor hazte miembro del canal nos vemos adiós